Encerrado en un cuerpo equivocado, luchando por vivir Lo importante era al fin su manera de sentir Encerrado en un cuerpo equivocado, con mil chacas en las manos, luchando por vivir Dentro del huracán que le atropelle, que la espixia, que le atrapa, que tanto la hizo sufrir Lo importante era al fin su manera de sentir La esperanza dejó malas pasadas, devolviéndola en revancha el afecto que entregaba Y aún el huracán le atormentaba, esos sueños que anhelaba, por sentir como una flor Donde no existe condena, si se trata de lo hecho El viento va alejándote Sé que es posible que esconda su amor bajo un rincón sin dejar saber Si por un beso pones la vida que importa tu sexo Si pones el amor, si pones el amor, si pones el alma en cada gesto de amor que le dabas Como una flor, si pones el amor, si pones el amor, si pones el alma en cada gesto de amor Y aunque vuelves la mirada a tu pasado y quizás emocionado Te preguntas el porqué, valió la pena acaso tanto esfuerzo Soportando tempestades, por sentir como una flor Donde no existe condena, si se trata de lo hecho Y entiendes que la vida está de vuelta, es un riesgo más fuerte Contemplando esta vez, que en vez de un huracán ya solo hay brisa Al peinarte no se fija, si se trata de ella o él Ahora no existe condena, y al final valió la pena El viento va peinándote Sé que es posible que esconda su amor bajo un rincón sin dejar saber Si por un beso pones la vida que importa tu sexo Si pones el amor, si pones el amor, si pones el alma en cada gesto de amor que le dabas Como una flor, te doy Antes de ojarle el corazón, sientes la espina que rompe tu llanto Si pones el amor, si pones el amor, si pones el amor Si pones el amor Si pones el amor, si pones el amor